Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a comparecer por los hechos de violencia ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre. Reiteró que se decidió detener el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para no arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente y calificó la decisión como una muestra acertada de que hay un cambio verdadero. El mandatario confirmó que por el caso panistas lo denunciaron ante la Fiscalía General y los denominó como partidarios del uso de la fuerza y quienes convirtieron al país en un cementerio. Luego señaló que está dispuesto a dar comparecencia ante la autoridad. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí, lo solicita la autoridad competente para ir a dar, a conocer, para exponer mis razones del porqué no a la violencia. López Obrador afirmó que al pasar del tiempo, la gente de Culiacán podrá juzgar si se hizo bien o mal. Por su parte externo, que tiene la conciencia tranquila, pues sabe que actuó correctamente y con humanismo, subrayó, que él no optará por la guerra porque lo que importa es la vida. Refirió que los funcionarios corruptos y conservadores aplicaron en su momento una política de confrontación insensata, absurda e inhumana que produjo más violencia, sufrimiento y masacre. El presidente descartó renuncias en su gabinete por dicho operativo y dijo, es lo que quisieran sus adversarios, en vez de admitir que se actuó con responsabilidad porque estaba de por medio la vida de mucha gente. Deploró que hasta expresidentes azuzaron, gritaron y pidieron mano dura. Además, denunció que durante los hechos en Culiacán hubo una campaña irracional y fuera de lo normal en algunos medios contra el gobierno. Que respondiéramos así, con violencia, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es garantizar la paz y la tranquilidad. Reveló que se realiza una revisión del operativo porque el mando militar a cargo reconoció que no se actuó con precaución. Con respecto a la futura detención de Ovidio Guzmán López, Alex El Ratón, López Obrador advirtió que se efectuará solamente si existe orden de captura en su contra y siempre y cuando no se ponga en riesgo a la población. Para Crónica TV, Amy Arriaga.